Canta y no llores, porque cantando se alegra, si el ritmo lindó los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, si el ritmo lindó los corazones. Canta y no llores, porque cantando se alegra, si el ritmo lindó los corazones. Canta y no llores, porque cantando, si el ritmo lindó los corazones.